Cuando comenzó la pandemia, me tocó cerrar nuevamente el local que tenía. Vendíamos físicamente, pero conocí Portín Mujer, por medio de Portín Mujer, pude aprovechar lo que fueron las redes sociales para impulsar nuevamente mi negocio. Empezamos a mostrarlo y venderlo de una manera virtual. Portín Mujer tuvo esas herramientas que yo necesitaba para enseñarme a mostrar y vender mi producto. Portín Mujer fue algo que me cambió totalmente la forma de vender, porque tiene estos talleres que nos ayudan a mostrar y visibilizar nuestras ideas, nuestros productos a través de las diferentes plataformas. Nos enseñan cómo hacerlo. Yo invito a todas las mujeres que aprovechen estos cursos y talleres que Portín Mujer tiene para nosotras, porque nos enseñan cómo podemos vender nuestros productos, nos enseñan cómo podemos aprovechar las redes y la tecnología para visibilizar nuestras ideas de negocio. Portín Mujer